Sí, bueno, en realidad anoche se realizó la reunión mensual que se realiza del Consejo de Seguridad. En esta ocasión se había invitado por decisión en la otra reunión al comisario para que dé un detalle de la cantidad de denuncias que se habían hecho y todo eso. Y también, bueno, se tocó el tema del clásico del clásico que se jugó el fin de semana pasado. Con respecto a la visita del comisario, ¿de qué temas estuvieron hablando? Como le decía antes, había un pedido para que nos traiga como un resumen de la cantidad de denuncias que se hacían mensualmente, si eran de robo, de qué eran y en qué zona, como para tener una lectura de si hay determinados lugares que hay más casos o no. Y aprovechamos también la oportunidad y hablamos del clásico. Con respecto al clásico, bueno, no solo al canal, sino de manera particular, han habido muchos comentarios, sobre todo con lo que tiene que ver con respecto al tema bombas de estruendo. ¿Qué se habló de ese tema? Bueno, aparte de lo que se habló, nosotros acá, como jefe de orden público, hemos tomado las medidas pertinentes, hemos hecho acta, los inventores han hecho acta, se han sancionado a personas, porque si bien todo el mundo sabe que hay una ordenanza que prohíbe, en este caso específico, las bombas de estruendo, que es la que más se tiraron, ¿no es cierto? Yo creo que el espíritu de esta ordenanza tiende a que con el tiempo se logre a que vaya disminuyendo el tema del uso de pirotecnia, sobre todo la que le mencionaba antes. De cualquier manera, sabemos que es algo que está en nuestra cultura, que va a llevar un tiempo, que no es fácil, pero esto ya sobrepasó. Yo creo que los clásicos, todos estamos de acuerdo que se tiene que seguir jugando, que tiene que ser una fiesta del deporte, pero que no tiene que pasar más allá. Acá ha habido inconveniente, no solo en el clásico, cuando es el mismo día, sino días anteriores, que han empezado a tirar estas bombas de estruendo, molestando a vecinos, lógicamente, ha habido problemas también con vecinos, y eso es lo que queremos hacer en Campi. De cualquier manera, lo que yo quiero decir es que se ha sancionado y que se van a tomar medidas con esta gente, que tendrán que hacerse cargo de lo que han hecho, ¿no? Cuando hablamos de medidas, ¿de qué medidas estamos hablando? Nosotros, como orden público, lo que hacemos es lo siguiente, tenemos que ver la persona que está tirando una bomba de estruendo y labrarle un acta.